Es córner para el equipo verde, va a ir con Suárez, va por abajo a la bola, Belega que pelea con Ángel Ustarros, Angelito que la levantó, Ustarros que cabeció, la pelota anda en lo alto, ¡no! ¡Lombardero! ¡No! ¡Qué farro carrito este, Juan Lombardero! Nadie la podía sacar, nadie la podía controlar, y Juan Lombardero, casi, casi haciendo una pirueta en el baile, con pierna derecha la mente al lado del caño derecho de Fernando González, ¡ay! Entonces Argentino, 44 del primer tiempo, Juan Lombardero, para este grito, para Ferro, Ferro 1, en el clásico Argentino 0, Raúl Orellana. Sí señor, y decíamos que Argentino era más claro, más simple en su llegada, pero el gol...